Y luego de este acto, la nueva administración municipal comenzó a dar mantenimiento a camellones, a parques y a jardines de la ciudad de Puebla que estaban en pleno abandono. A estas tareas se sumó el presidente municipal Eduardo Rivera, quien ayudó a cortar el pasto de los camellones. Las autoridades destacaron que en tres días del nuevo gobierno se han intervenido ya 14 camellones de las principales vialidades de Puebla, lo que equivale a 16.875 metros cuadrados. Además se abasteció de agua a 12 fuentes, entre ellas la del Palacio Municipal, el Carolino, los sapos, entre otras. Por cierto, el presidente municipal entregó uniformes y equipos a personal de parques y jardines para que puedan desempeñar mejor su trabajo en beneficio de los ciudadanos. Para corregir el rumbo de Puebla, no solamente depende del gobierno de la ciudad ni tampoco solamente de los trabajadores del área de servicios públicos. Depende también de nosotros como ciudadanos. Una ciudad limpia es y está limpia porque cada uno de los habitantes de Puebla evitan tirar basura en la calle. Algunos de los espacios que ya fueron intervenidos y lucen diferentes son el Parque del Carmen, la propia Avenida Juárez, el Paseo Bravo y la Once Sur. Por cierto, si usted quiere reportar algún espacio verde de la ciudad descuidado, hágalo a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Puebla, en Twitter y también en Facebook.